La decisión no fue nada fácil, pero Julieta no se arrepiente de haber abortado. En vez de recibir apoyo y contención, Julieta fue sometida a un procedimiento cargado de moralismo. El doctor me puso en el estómago una máquina y me dijo, escuche, eso latió el corazón de su hijo, tiene tres semanas, desean así practicar el aborto, pues a mí me dio durísimo, pero yo estaba decidida, que no quería tenerlo. En Colombia, mujeres como Julieta pueden ser perseguidas porque el aborto se considera delito, salvo en caso de violación, malformación del feto o riesgo para la salud de la madre, una situación que denuncian desde el Centro de Derechos Reproductivos. Sabemos que hoy en día hay 5 mil procesos abiertos en contra de mujeres, adolescentes y niñas en el país. Y lo importante que tenemos que saber acá es quiénes son estas mujeres que están siendo perseguidas. Entonces sabemos que la mayoría de mujeres son mujeres que viven en zonas rurales y 12.5 de las denuncias son en contra de niñas y adolescentes. Más de 90 organizaciones se han unido para exigir a la Corte Constitucional que despenalice el aborto. Entre ellas está la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir. Porque ni Dios, ni la Biblia, ni la Iglesia Católica condenan a las mujeres por abortar. Las mujeres tenemos derecho a decidir, tenemos derecho a tener una conciencia. Somos mujeres sujetas de derechos con una moral propia que podemos saber qué es lo bueno, qué es lo malo a través de nuestra capacidad de discernimiento para nuestras propias vidas. Las organizaciones esperan que el fallo de la Corte sea favorable para que se pueda hablar del aborto desde otra perspectiva, sin criminalización ni estigmas. Y es buscar la despenalización del aborto, es decir, la eliminación del delito de aborto del Código Penal. Si la Corte acata nuestro pedido, Colombia sería un país pionero para la protección de los derechos reproductivos de las personas, no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial. Porque habríamos pasado de un sistema en donde se regula el acceso al aborto en el Código Penal a un sistema en donde estaríamos regulando el acceso al aborto a través de iniciativas sanitarias, es decir, en el sector salud. Las organizaciones feministas consideran que la mujer debe poder decidir e insistirán en ello hasta lograrlo.